Es la celebración del mundo, cuarto aniversario. Nuestro primer viaje en familia después de la cuarentena. Yo soy así, yo siempre busco planes diferentes. ¡Nillo, papá! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Súper consentido en este lugar. ¡Ay, qué papá! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Ah! ¡Sí me han hecho pulsantes para mami! Me escribieron de Valenciaga que se les acabó la tinta. ¡Me encanta! ¡Me lo quiero poner ya! Vamos, mira así. En pijamas y con zapatos. Es la celebración del mundo, cuarto aniversario. Y así comenzamos. Esta es mi sorpresa. ¿A dónde vamos, papá? Que le hago una sorpresa que nos trae mami. ¡Hola! ¡Hola! Está siendo grabado por Ian. ¡Hola! Estamos acá. Nuestro primer viaje en familia después de la cuarentena. El gordito. Dormido. Aquí pueden ver la ruta. Aquí pueden ver la ruta. Estamos todavía a una hora. Tenemos aproximadamente como una hora viajando. Ian ha colaborado perfectamente gracias a Dios y a la Virgen. Y bueno, nada. Les contamos que este es nuestro cuarto aniversario de casados. El segundo aniversario fue donde yo me enteré que iba a ser papá. Bueno. Ya hoy en el cuarto tenemos al gordito que va a disfrutar de una piscinita y de un ambiente un poquito más tropical que en la ciudad, que en Bogotá. Y bueno, bien contentos. Ya hoy en la mañana le tuve que dar el regalo a Rosme, como pudieron ver. Porque no cabía. No me iba a traer todos esos globos y todas esas cosas en el carro porque vamos apretaditos. Pero... No, vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver cuál es la sorpresa de Rosme. A ver si nos gusta. ¿Qué dicen ustedes? Más te vale que sí. Bueno, esto es parte de la vía de para dónde vamos. Y el gordito viendo Pepa un tatico para... Un tatico, un tatico nada más. Yo soy así. Yo siempre busco planes... Diferentes. Diferentes. ¡Dian! ¡Hola, papi! Y luego... A ver... Un tatico... A ver... Un tatico para que no se despegar. A ver... Un tatico para que no os bañen. Un tatico para que no se despegara... Esto es un espectáculo, demasiado bello, y nos metimos acá con el gordito, primera vez que se metió en una piscina porque realmente se había metido antes, pero en Chile y la piscina era super fría, entonces bueno, no la disfrutó tanto, pero aquí apenas llegamos enseguida, él está demasiado feliz, esto está delicisísimo. Lo bueno es que el jacuzzi no se hundeían porque paradito ya está a su nivel, entonces vamos a estar un poquito más tranquilos, un poquito, pero ya mañana lo metimos ahí en la piscina con su flotador que le trajimos y vamos a ver cómo rechaza. Vamos a cenar, estamos viendo las finales de la NBA y el juego de Colombia-Venezuela. Miren esto. Bueno y así termina la noche, viendo la final de la NBA, tomando una cervecita, Rosma acompañándome con las cervecitas. Mientras el gordito duerme. Mientras el gordito duerme que ya lo grabé, así que a seguir. ¿Ves? Támelo papá. Bueno, este es el 8 de octubre, es decir, el día de nuestro aniversario formalmente. La comidita con esta vista es espectacular, así nos despertamos. Todavía no ha salido el sol, es bien temprano, son las 8 y media de la mañana. Miren esta vista, qué hermosa. Y vamos a comer arepita con periquito, arepita, periquito, jamón y queso. Nosotros en Venezuela le decimos periquito al huevo revuelto con tomate y cebolla. No sé de dónde me estén viendo, por si acaso. Y estas fruticas son para el gordito, para allá. Bueno, el román se está arreglando, ya vienen para acá, así que a pasarla rico hoy. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Qué rico es esto. Hola papá. Bienvenido. Vamos a comer. ¿Enano? Gigante. ¿Enano? Gigante. Gigante, gigante. ¿Qué es eso? Te recuerda a los tonitos de la pancita. Está relajadito, eh. Mira cómo cae, papá. Mira. Dale ese. Dale ese tú. Dale ese tú. Eso, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? Y Aaron le tiene miedo a los pajaritos. No, le tengo miedo, sino que me quiere comer la oreja. Eso, cómame. Ay, porque no tengo comida, viejo. Y el burrito también viene por él. ¿Viste, príncipe? Tomá, dale otro. Papi. Nene. Esta es tu cabeza, papi. No, 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 no. No, no, no. ¡Bua! No, 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 no. Y entonces, mamá, no, 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 no. No, 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 no. Ay, ya sé, para la caecero, hombre, qué bueno. Pero ¿qué pasa, pues, Diego? Es... ¿Viste, mi amor? Tomá, agarra un maicito, tomá. Mira. ¿Viste? Mira, mira cómo come aquí, mira. Bueno, acá bajamos a una especie de caballeriza que tienen acá, conociendo a los caballitos, por allá, por aquí hay un burrito. ¡Hola, burrito! ¿Cómo estás, burrito? ¿Qué te vamos a montar en el poni? Ay, sí, montémosla bien aquí. Bueno, ya después de ir en la parte de las aves, los ponis y todo eso, como yo estaba súper cansado, aprovechamos de darle un teterito. Aquí nos ayudaron a armar esto, esta cunita improvisada para nosotros poder ir a comer y nos vamos a ayudar a echar el mojito mientras nosotros comemos. Bueno, esto es a lo que llamamos... El verdadero pabellón, mi querida, Diego. Qué rico. Consentido, consentido. Súper consentido en este lugar. No, 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 no. ¿Puedo contar? ¿Vale? ¿Vale? Ahora sí, sí, no le voy a ir. ¿Por qué? Contacto. ¡Y también! Vale. ¡Mira! 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 Dos haces. ¡Mira! 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 bueno y aquí vamos para el río, ahí tienen un perro guardián me tocó ponerme medias con cholas porque me dijeron que tenía que tener zapato deportivo y yo no me traje zapato deportivo así que bueno, nada, tocó así nos venimos con todos los perros de la hacienda bueno, esta es la primera vez que veían en un río y aquí con unos amiguitos nuevos que le caen muy bien nuestros compañeritos de hoy en el río ellos están divirtiéndose mucho el sol se apreta? si, el sol se va a calentar un poquito más ¡Bravo! no quiero más suficiente, pero yo no voy a poner esas caras feas que ponen, yo aguanto como un macho ya después de todo el día de piscina vamos a ver las vaquitas, las mini vaquitas y por supuesto nuestros compañeros fieles acá ¿qué tal eso? ¿estás cansado? sí, pero vamos wow, qué lindo limones yo tengo mandarina niño, este niño no sabe nada de agricultura pero es obvio, o sea, ¿qué se parece esto? una mandarina es obvio, es obvio, que quiero mandarina está tan violenta, ¿no? o sea, no le deja meter la mano mira el becerrito cuidado, cuidado, baby mira el becerrito, está muy lindo este es verdadero padrón uy, 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 aléjate, bebé, aléjate, bebé, aléjate qué miedo dale, corre corre, corre, corre está haciendo una carrera con el avestruz bien, vieja buen día, bebé buenos días ya nos vamos de aquí se lanzó una super siesta mientras nosotros arreglábamos recogíamos todas las cosas el dormir aquí ahora me preocupa el camino la idea era que durmieran en el camino vamos a ver como nos va bueno y ya terminamos este paseo la pasamos super super bien el lugar muy lindo espectacular todo natural paradise acá en la vega en colombia a dos horitas de bogotá ahora vamos a cerrar carretera el gordito que agarró su silla perfectamente se ha portado increíble todo este viaje como siempre gracias a dios estamos esperando que lo más seguro es que nuestro segundo bebé sea terrible porque es que este es muy tranquilo es muy tranquilo entonces bueno nada excelente aniversario todos los megalos se vieron excelentes o salió super super bien salieron mejor de lo esperado así que ahora a bogotá a comer y a descansar porque el lunes arrancamos esa rutina en un momento listo y a ver si ya nos volvemos a activar por aquí por el canal de youtube así que suscríbanse denle like comenten los queremos y estamos viendo las finales de la nba y el juego de colombia venezuela rosma acompañándome con las cervecitas mientras el cuerdito vuelve ¿qué? ¿da la vuelta? te odio hola hola está siendo grabado por Ian hola hola hola